Buenas tardes. Los vecinos de la Cañada Real queremos manifestar nuestra indignación y rechazo a las administraciones implicadas por el trato que llevamos recibiendo durante años por parte de las mismas. Durante 30 años se ha permitido por parte de estas administraciones la construcción de nuestras viviendas y la vestibilidad de las mismas. Hasta que las casas no estaban terminadas, los ayuntamientos no nos concedían el empadronamiento. A las familias que vivimos en la Cañada Real se nos han ignorado durante décadas y en estos últimos años se nos ha criminalizado, odiando la realidad de las familias trabajadoras que aquí vivimos. Los ayuntamientos han permitido el nacimiento de un barrio formado por familias de diferentes culturas que llevamos conviviendo muchos años. Algunos de nuestros hijos han nacido aquí, estudian aquí, juegan y se desarrollan socialmente aquí. En el 2004 los ayuntamientos empezaron a enviar cartas de orden de demolición masivas y aleatoriamente coincidiendo con la visualización errónea y distorsionada de la realidad de la Cañada a través de los medios de comunicación, emitiendo las zonas más deteriorados y obviando las imágenes que muestran la realidad mayoritaria de la vida cotidiana de las personas que convivimos en este barrio. Las imágenes sensacionalistas llegan al resto de la sociedad distorsionando la realidad y perjudicando a los niños, ancianos y adultos, estigmatizando a las personas que aquí vivimos. ¿Por qué los proyectos urbanísticos de Berrocales, Valdecarros e Hijones fueron aprobados en la misma fecha en la que comenzaron los expedientes administrativos y la criminalización de la población por parte de algunos medios de comunicación? En el 2007 comenzaron los derribos de las casas que tenían cumplidos los procedimientos judiciales o que el ayuntamiento alegaba que no vivía nadie, aunque en ese mismo momento el dueño enseñase el certificado de empadronamiento. Además de derribar un hogar de una familia, también se imponen una multa de cantidades que oscilan, entre 20.000 y 30.000 euros, en concepto de demolición y desescombrado, que nunca llegan a recoger. La reciente ley de la cañada, aprobada en la Asamblea de Madrid el 10 de marzo, desafesta el terreno de la cañada y mandata a los ayuntamientos a buscar una solución a esta problemática, a formar una mesa de negociación con los vecinos afectados. Sin embargo, no solo no hemos sido invitados, sino que se sigue derribando casas y dejando familias en la calle, sin solución ninguna. El último derribo fue el 7 de septiembre a las 4 de la mañana, con un dispositivo policial de 338 policías, más de 30 furgonetas antidisturbios, para desalojar a punta de pistola a un matrimonio con dos niños pequeños. Exigimos paralización de los derribos y una solución dialogada, consensuada, con todos los vecinos de la cañada real. ¡Bien! 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 Manifiesto de la Comadé, coordinadora nacional de ecuatorianos en España. Estamos frente a un grave problema social, político y económico, ocasionado por las ambiciones de las ganancias de los especuladores y de los banqueros, que con todo el poder cómplice han facilitado la estafa hipotecaria. La desmedida ansia de generar ganancias llevó a que toda la banca española se lance a otorgar hipotecas basura y a especular con grandes ganancias, incrementando ficticiamente el precio de la vivienda. Las autoridades primeramente se espaldaron, luego taparon y se hicieron de la vista gorda, no controlaron cuando se anunciaba el inminente fracaso de la burbuja inmobiliaria. El Banco de España es culpable por no haber controlado la concesión de hipotecas basura. Mientras que España no arregle definitivamente la lacra, no habrá tranquilidad para las familias trabajadoras, profesores, inmigrantes, 15M, sindicatos, todo el pueblo en general, ni paz social en su conjunto. La justicia no ha podido resolver esta situación porque está del lado de los poderosos y ha expulsado a las familias de sus viviendas, generando marginación y más problemas sociales. Nuestra lucha inicial ya hace varios años por alcanzar y sancionar al fraude hipotecario continúa con más fuerza. Nuestras familias han realizado esfuerzos enormes antes y ahora. Antes cuando hemos pagado con todo lo que teníamos para cumplir con los compromisos hasta cuando tuvimos un empleo. Luego, realizando múltiples sacrificios hasta con los limitados recursos del paro, pagamos las hipotecas. No solo nos movilizamos por nuestra dignidad, porque desde este punto de vista es importante, es que ya hemos sido víctimas de una estafa hipotecaria. Por lo tanto, exigimos la nación en pago, la sanción a los culpables de esta hipoteca y a la concesión de hipotecas basura. Nuestras fuerzas contra la tiranía de los bancos. Madrid, 25 de noviembre de 2011. Gracias. Muchas gracias.